A mí lo que me están marcando los sistemas es que vamos a tener viento ráfagas muy fuerte el día de mañana en la tarde. Así que bueno, recomendamos no salir, tener mucha precaución donde dejamos el vehículo, tener mucho cuidado con los árboles, ya que bueno, tuvimos el otro día ráfagas que han dejado los árboles muy endebles, debilitados, ya con las raíces y la tierra un poco levantadas, entonces corre mucho peligro de que se sigan cayendo estos árboles. En esta semana y hasta ahora estamos trabajando de tratar de sacar todos los árboles que estaban en riesgo para no tener consecuencias ni que corran riesgos. Hemos hecho un trabajo con EDEMSA, viendo todos los árboles que están en riesgo cerca del tendido eléctrico, también para despejarlo y no tener que sufrir cortes de energía por el tema de los árboles. ¿Se habla de ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora? Sí, sí, tengo ráfagas, nos están marcando entre 140, 150 y 130, esto va dependiendo del horario, se puede adelantar, pero bueno, el viento ya lo vamos a empezar a tener de temprano, pero las ráfagas más fuertes van a ser en la tarde. ¿Recomendaciones además para la gente que a veces se desplaza por la vía pública? Bueno, tratar de evitar salir de las casas, mantener los ambientes cerrados, porque bueno, la verdad que va a haber mucho riesgo, entonces hay que tratar de mantener que no entre el aire caliente, también del viento sonda a los hogares y evitar hacer actividad física con estos vientos. Gracias.